Música He pedido al alcalde de Sevilla que convoque la mesa del metro para que podamos tener una información puntual y hacer seguimiento de esta obra tan importante y que desde luego no, hasta el momento, no nos están dando la información detallada y precisa que necesitan todos los sevillanos.